¡Ahora sí! ¡Ahora no! ¡Ahora sí! ¡Ahora no! ¡No! ¡Laila! ¿Qué estás haciendo con la luz? Intento averiguar de dónde es cada interruptor. ¡Continuad! ¿Puedo ayudarte? Soy Epifany. Traigo el pedido de Malibú y Brooklyn. Gracias. Soy Epifany. Traigo el pedido de Malibú y Brooklyn. ¡Laila! Sí, están ahí dentro. ¡Genial! Pues voy a pasar. ¡Gracias! ¡Comida! Seas quien seas, llevo esperándote toda mi vida. Me pido el de pavo. Yo el de jamón. ¿Hay algún ranchero? Yo quiero patatas. Roger quiere bebé. Aprovechemos ahora que tienen las bocas ocupadas. Ajá. ¡Chak! Tres, dos. Cualquier lío se va a arreglar, di la, la, la. El estrés se puede apartar, di na, na, na. Juntas ganaremos. ¡Yo subiría el bajo! ¡No! ¡Si vintero haremos! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Laila! ¡Se ha estropeado el altavoz de graves! Esto me pasa por trabajar en un estudio llamado Sonidos Chirriosos.